Gracias al esfuerzo de muchos, a la actitud crítica de otros, van desapareciendo de nuestro lenguaje expresiones que revelan discriminación, exclusión, desprecio de los pueblos originarios. Por ejemplo, la expresión indicto. Y esta expresión indicto, como si fuesen menores de edad, tiene una larga trayectoria histórica. Vayamos al siglo XVI. La corona española, Carlos V, emperador del Sacro Imperio y rey de España, decidió que había que buscar una legitimación, una justificación filosófica, teológica y legal de la conquista de estas tierras. Un personaje de la corte de Carlos V, Ginés de Sepúlveda, utilizó el libro La Política de Aristóteles para tratar de legitimar el imperio de los españoles aquí. Y es que Aristóteles en La Política decía que los bárbaros, es decir, los que no eran griegos, eran como menores de edad, eran esclavos por naturaleza, pueblos que carecían de las virtudes morales e intelectuales suficientes para organizarse políticamente en una comunidad virtuosa. Y Ginés de Sepúlveda se atrevió a decir que esto, que los pueblos con los que se encontraron los españoles eran bárbaros, esclavos por naturaleza que deberían ser tutelados por los españoles, cuando la filosofía sirvió para justificar una injusticia. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba chizagalzagalconz y recuerden, se apere aude, atrévete a saber.